Gracias, Carmen. El saludo para usted, para los amigos y amigas televidentes. Así es, hoy el gobierno anunció una serie de cambios que rigen desde el dieciséis de octubre hasta final de año de forma gradual, dependiendo de cómo se vaya moviendo la pandemia. Vamos a revisar aspectos importantes. Principal, lo de la restricción vehicular sanitaria para que las personas lo tengan bastante claro y eviten una multa. Comenzamos con la restricción para lo que resta de octubre del dieciséis al treinta y uno de este mes. Todo permanece igual, sin cambios en cuanto a cuáles vehículos pueden salir por día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Están dos placas restringidas y pares e impares durante el fin de semana, como lo estamos viendo en este momento en pantalla. El cambio importante es en el horario. Hasta el día de hoy estamos de cinco a nueve de la noche. A partir del dieciséis de este mes, dieciséis de octubre, el cambio de restricción vehicular sanitaria radica en que se puede circular de cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Pero sí hay variantes importantes para el mes de noviembre y también para el mes de diciembre, enfocados en la restricción vehicular sanitaria. Aquí lo estamos viendo en este momento y vamos a full pantalla para que lo tengamos bien claro de cómo se va a mover la restricción vehicular para los dos últimos meses de este dos mil veintiuno. Noviembre, diciembre, la restricción vehicular diurna de lunes a viernes solo se va a aplicar en área metropolitana, en lo que se conoce como anillo de circunvalación en San José. Ahí es donde se va a aplicar. Lo que queda claro es que en una zona como la brunca no aplicaría la restricción vehicular diurna de lunes a viernes porque solo va a ser en área metropolitana. La diurna los fines de semana. Pongan atención, en noviembre del primero al catorce se mantiene la distribución de placas y a partir del quince se elimina la restricción diurna en fines de semana. Eso del primero al catorce de noviembre y luego del quince en adelante se elimina y en diciembre sin restricción diurna los fines de semana y la nocturna aplicará después de las once de la noche. De once de la noche en adelante ese es el cambio importante para que usted lo vaya tomando en cuenta para noviembre y diciembre. Lo que nos incumbe a nosotros en la región sur es que en esos dos meses la restricción solo se va a aplicar en área metropolitana por lo cual se podría salir sin ningún problema en esta parte del territorio costarricense. Continuamos con otros detalles importantes que dejó este anuncio por parte del gobierno y nos vamos a enfocar ahora en los locales comerciales para que usted tenga en cuenta este detalle para lo que resta del mes de octubre y lo que resta también de este año dos mil veintiuno. Del dieciséis al treinta y uno de octubre se amplía el horario de funcionamiento de establecimientos comerciales de cinco de la mañana a diez de la noche. Esto va en concordancia con la restricción vehicular sanitaria. Cinco de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo a partir de el próximo sábado dieciséis de octubre. Esto enfocados en locales comerciales, establecimientos con el permiso de funcionamiento correspondiente por parte del Ministerio de Salud. Ahora pasemos a ver lo que va a suceder con esos mismos locales comerciales para los meses de noviembre y diciembre para que usted tome en cuenta una variante importante que se viene porque durante noviembre y diciembre va a ser de cinco de la mañana a once de la noche cuando se permita sin ningún problema este horario de funcionamiento también en concordancia con la restricción vehicular sanitaria para que este detalle sea importante en este momento está hasta las nueve de la noche a partir de el sábado hasta final de mes pasa a las diez de la noche y noviembre y diciembre estará de cinco de la mañana hasta las once de la noche. Pero veamos los aforos también. Los aforos son importantes porque hay variantes a tomar en cuenta variantes que se anunciaron durante este mediodía. Los eventos sociales para noviembre estarán con cien personas de capacidad sin esquema de vacunación y con una capacidad permitida de doscientas personas con esquema de vacunación completo, o sea, con las dos dosis. Eventos académicos, empresariales y culto, la capacidad de quinientas personas. Y también se habilitará a partir del quince de noviembre las actividades deportivas y culturales, o sea, a partir del quince de noviembre pueden regresar los aficionados a los deportes que presenten obviamente su protocolo correspondiente. El fútbol de la primera división, para dar un ejemplo, puede contar con aficionados un veinticinco por ciento del aforo de los estadios a partir del próximo quince de noviembre. Y en diciembre, eventos sociales, esto es un cambio importante, eventos sociales, doscientas personas con esquema de vacunación completo para el mes de diciembre. Las actividades deportivas, culturales, académicas y culto podrán aumentar a un treinta por ciento de capacidad máximo de quinientas personas con esquema de vacunación completo. La activación de eventos con autorizaciones sanitarias en espacios que permitan control de aforo, máximo veinticinco por ciento de capacidad. Se autoriza para las personas que les gusta el parque de diversiones que viven en esta parte del país. Le informo que a partir de diciembre se reactiva con un cincuenta por ciento de su aforo y también activación de deportes en vía pública, que es otra noticia importante para el mes de diciembre según este anuncio realizado por el gobierno durante este miércoles, que es parte de las variantes que van a estar ligadas a la evolución de la pandemia. Aquí vemos actividades económicas, importantísimo comercio y transporte para el mes de noviembre y para el mes de diciembre. Los bares, restaurantes, casinos y tiendas, cincuenta por ciento de aforo y los buses pueden llevar a quince personas de pie. En el caso del turismo, hoteles de más de cien habitaciones pueden tener un cien por ciento de aforo y áreas comunes a un cincuenta por ciento y las playas con apertura de cinco de la mañana a ocho de la noche. Y para el mes de diciembre, bares, restaurantes, tiendas y casinos a un setenta y cinco por ciento de aforo con esquema de vacunación completo. Ya en ese momento se estará pidiendo ese esquema completo para ingresar. Los buses aumentarán de quince a veinte personas de pie. El turismo de cien habitaciones, los hoteles pueden estar en un cien por ciento de su aforo y las áreas comunes a un setenta y cinco por ciento con esquema de vacunación completo. Y las playas, ojo con esto, para diciembre, las playas cambian de horario, tendrán una apertura de cinco de la mañana y hasta las once de la noche. Vamos con la obligatoriedad de las dos dosis de el esquema completo para el mes de diciembre, que ya se va a necesitar un certificado, un código QR que también está colocando como iniciativa el gobierno del país este código para dar positivo el tema de que cuenta con las dos vacunas y puedan ingresar a, por ejemplo, restaurantes, sodas, cafeterías, plazas de comidas, bares, casinos, tiendas en general y centros comerciales, museos, centros de acondicionamiento físico, hoteles, cabinas, establecimientos de alojamiento, balnearios, actividades, organizaciones, congregaciones en sitios de adoración, salas de eventos para actividades empresariales, académicas o sociales, turismo de aventura, teatro, cines, academias de arte, baile y establecimientos de actividades artísticas y establecimientos con actividades deportivas, un código QR para el ingreso a estos establecimientos que rige a partir del primero de diciembre para que los amigos y amigas que en este momento están en sintonía tengan claro este panorama a partir del primero de diciembre en nuestra página www.tvsur.co.cr están detalles de lo que consiste este código QR, ese permiso, ese certificado que va a emitir el Ministerio de Salud para que tengan ese chance de cumplir con las dos dosis e ingresar a estos sitios a partir del primer día del último mes de este año 2021. Carmen, vuelvo con usted al set principal con más información.